¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Pues bien, en este video programa quiero presentarles un tema muy interesante y es sobre esta situación. Por ahí han surgido un sinfín de memes. Vaya, no es algo nuevo lo que está pasando ahora con este término de las nenes. ¿No? Es una palabra que se está utilizando mucho ahora precisamente por el aumento de las ventas en internet. Y muy en concreto va de acuerdo a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido el sector. Obviamente aquí, amigos, no es nada más como esto que es las nenes, ¿no? También están los bros, los hermanos, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Son todas estas personas que ante la escasez de trabajos, de fuentes laborales, ante la precariedad laboral a la que nos estamos enfrentando, pues debido a todo lo que está sucediendo, pues la gente le está buscando. Oye, ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? Y las redes sociales han sido un espacio que se ha convertido en un marketplace, por ponerlo en términos como Facebook tiene el suyo, o simplemente un espacio en donde tú tienes la posibilidad de adquirir algún artículo, algún servicio, algo que se requiera y que anteriormente decías, bueno, esto lo conseguía, me iba a la plaza, me iba a algún lugar que hoy en día o están cerrados, o en la mayoría de los casos, pues se debe a la quiebra de los negocios. Bueno, la gente sigue. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de América Latina y en particular aquí en México, no? Esta situación en donde la gente, la gran parte o la gran mayoría de la gente de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Entonces, ante este tema ha aumentado muchísimo la informalidad y muchas de estas situaciones en las que, pues, los hijos tienen que estar estudiando. Ya están en la casa, no están pudiendo ir a una escuela por la sana distancia y todas las medidas sanitarias que están, ¿no? Ni siquiera las privadas pueden volver a la escuela, como ellos han dicho. Ya vimos ese videoprograma. Pero, ¿aquí qué pasa? Que con los niños en casa, por lo general, y ante una cultura como la mexicana, en donde, pues, prácticamente las madres son las que crían o las que atienden a los niños, por lo general, ¿no? Y muchos, muchos hogares son lugares donde el padre abandona. O sea, es una situación muy compleja. Imagínense esto. Mujeres que tienen que estar en casa, que los niños tienen que estar en casa, que tienen que estar trabajando y en muchos casos, pues, obviamente no les da el tiempo. Tienen que ver hoy y de dónde más puedo sacar. Bueno, muchos de estos casos se ha dado la oportunidad con esto que son las ventas online. Entonces, todo esto ha aumentado muchísimo. Se ha estado visibilizando mucho el término. En donde, de cierta manera, surgió como un término de burla, ¿no? De minimizar y demás. Se ha puesto, por ejemplo, en todos estos memes que hay por ahí, ¿no? De grupos de los rexicans y demás de esto. Siempre es un poco de esta burla. Aquí estoy, nene, bella, hermosa, linda, nena, nene, similares. Estas cuestiones de que ponen ahí un meme y le ponen, ya voy a cerrar periodo, es la última que me queda, hermosa. Y demás cuestiones. Pero dentro de todo esto que, de cierta manera, parece como burla, como una cuestión de minimizar minimizar o de, pues, simplemente denostar un poco esta situación, es la importancia, amigos, de cómo se ha reactivado de cierta manera la economía, como muchas personas que no han podido encontrar el trabajo o que simplemente no pueden dedicarle más de 8 o 10 horas a estar fuera de casa. ¿Cómo se complementa, no? Es lo que digo. La gente es muy luchona. Aquí en México, por lo general, aquel que busca, encuentra trabajo de una u otra manera. Todo esto que, por ahí, que dicen, es que no hay trabajo, es que esto, es que el otro. Bueno, la gente que siempre está buscándole por aquí o por allá, por lo general, siempre tiene un plato de comida, siempre tiene la posibilidad. Y no es romantizar la pobreza para nada, amigos, pero sí es como para que dejemos de burlarnos de este tipo de situaciones, ¿no? Veíamos casos que sucedían ahí. Casos en particular. Oye, ¿ya viste toda la gente cómo está acaparando cerveza? ¿Cómo está comprando papel híjico? Muchas veces decimos, pues, qué tontos, ¿no? Como, ¿por qué se van a comprar? ¿Van a usar todo ese papel? Lo que no. Lo que pasa es que hay mucha gente que se pone a revender. Todos estos negocios, ¿no? Esta gente que anteriormente se dedicaba a revender, que si boletos para ir al estadio, que para ir a un concierto y demás, pues, hoy están en la total quiebra. Entonces, ¿para qué? ¿En qué vale buscan? Bueno, pues, es mucho de esto, la reventa. Oye, ¿qué necesitas? Te consigo unos tenis, necesitas. Aquí estoy ofreciendo ropa, pacas, etc. Todo lo que se vende, por ejemplo, en los mercados, pues, ahora hay mucha gente que se está dedicando a este negocio en línea. Y eso sí, amigos, tengan cuidado, porque obviamente las transferencias interbancarias, todo o cualquier la utilización de dinero electrónico está fiscalizado. Y va a llegar el momento en el que obviamente te van a llegar y te va a llegar un correo de hacienda diciéndote, oye, ¿sabes qué? Regularízate, estate al pendiente de, pues, de tus cuentas, ¿no? Así es lo que va a poder llegar a pasar en determinado momento si no pagas impuestos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues, bueno, si quieres estar bien, si quieres aumentar tus ventas, por ejemplo, es una buena opción esta de darte de alta en hacienda. ¿Por qué? Porque nada más, no nada más tienes la opción de decir, ok, mira, tengo la posibilidad de estar cobrando con tarjeta de crédito, transferencias, puedo dar meses sin intereses y demás a través de diversas plataformas sin que tenga esta cuestión, ¿no? De que te van a llegar. Por ejemplo, lo que es el pago con Kodi, son transferencias que no te cobran ninguna comisión. Es una transferencia, llega directamente a tu cuenta y le puedes decir a la persona, ya mira, nos vemos en tal lado, este, si tienes habilitada tu cuenta en tu celular, me pagas con Kodi, ¿no? Nada más con tu celular, si tienes la cuenta y listo, ¿no? Para que no utilicemos tu tarjeta, para que no te expongas y demás. Obviamente, para los sectores en los que va enfocado todo esto, por lo general son transferencias entre bancos, ¿no? Oye, te mando, te deposito en el Oxxo, te deposito en una tienda, tal y listo. Eso sí, tengan mucho cuidado con esta situación que hay, pues, de los fraudes, porque esto está a la orden del día. El video no va enfocado a esto, ¿no? De que, oigan, cámbiense al mercado de ventas online. No va por ahí, amigos. Pero sí para que, antes de, de cierta manera, ¿no? Criticar, no nada más es que las nenis, sino también a los bros. Has visto todos estos grupos que hay por ahí de ventas, ¿no? De celulares, de videojuegos, de, vaya, de cualquier cosa. Incluso cuestiones de coche, tecnología, lo que sea. Mucha gente ahí está buscando la chuleta. Mucha gente ahí está buscando la posibilidad de llevar un poco de dinero a casa. Y están contribuyendo al consumo interno del país y el movimiento económico para que el dinero no se quede asentado nada más en las tiendas. Vaya, que mucho de esto, ¿no? Que decimos, mira las plazas, están cerradas y demás. Pero por lo menos el movimiento económico continúa. De cierta manera, aunque sea pequeño, pero hay movimiento. Hay intercambio de mercancías, hay intercambio de servicios en línea. Entonces, simplemente tenemos que ver que esto no te denigra. No, no, no. Hay muchas veces que la gente dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo me voy a poner a vender esto? ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Olvídense de estas cuestiones, ¿no? De que el qué dirán. Mucho de lo que a veces nos ponemos antes de realizar un proyecto, antes de emprender algo. Muchas de estas cadenas mentales que tenemos es al qué dirán. El miedo a... Oye, y si me dicen que no, pues qué importa, ¿no? Eso es lo importante. Si quieres, pues, generar un ingreso, si quieres emprender algo, lo primero que tienes que hacer es olvídate del qué dirán. De esta manera, pues, adelante, ¿no? Adelante, pon lo que quieras, invierte y pon a esta maquinaria que tienes dentro de la cabeza a funcionar. Porque hay muchas cosas que puedes ofrecer en internet. Mucha gente que requiere que si, oye, si tú sabes electricidad, muchos que están buscando electricistas, hay muchos que están buscando fontaneros, hay muchos que están necesitando a alguien que sepa, por ejemplo, Oye, ¿quién me puede enseñar computación? ¿Quién me puede enseñar inglés? ¿Quién me puede enseñar matemáticas? ¿Quién puede regularizar a mi hijo en X o Y situación, no? Eso es lo que tienes que ponerte a hacer antes de decir, Oye, ¿sabes que no hay trabajos? He visto muchos que dicen, no, la situación está muy dura, no hay chamba, no hay esto. O hay un sinfín de pretextos siempre. Sé que es difícil, pero desgraciadamente, el mundo real no es como te lo han pintado siempre, ¿no? Ya llegará, ya te va a llegar por ahí alguien que te va a dar una chamba. Y hay muchos, ¿no? Que están, pues, pidiendo trabajo, rogándole a Dios no encontrarlo. Entonces, antes de que nos pongamos a reír de esto, de decir, ay, que mira las buchonas, están de nenes y demás, oigan, se están ganando la vida, están moviendo la economía, están llevando sustento a sus casas. Todos estos jóvenes, todas estas personas, que a veces decimos, mira, está revendiendo estas cosas y demás, ¿no? Bueno, está generando un poco de ingreso para él, para su familia, para su casa. Hubo un caso en particular, por ejemplo, ahora iniciando este año, no sé si lo llegaron a ver, una señora que compró unas roscas de reyes. Sí, para el Día de Reyes Magos, aquí en México, acostumbramos comer un pan de dulce bastante rico. Y, bueno, las roscas, por lo general, cuestan entre, ¿qué será? 200 pesos a mil pesos, ¿no? Más o menos. De 10 a 50 dólares, más o menos, cuesta una rosca, aquí en México. Dependiendo la calidad, el sabor, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acostumbramos a estar con la familia. Entonces, en esas fechas, hay muchas que se llegan a quedar, precisamente por la situación sanitaria, muchas que antes se planeaba, ¿no? Pues, obviamente, el consumo de tal año fue de tanto, ¿no? Y ahí va, ¿no? ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, Walmart o las grandes panaderías? Samsonas. Bueno, había repletos cajas y cajas y cajas listas para que la gente comprara. Las que no se llegaron a consumir, hubo una señora que fue, las compró y, vaya, dice, creo que le invirtió como 10 mil, 15 mil pesos a un sinfín de roscas para venderlas baratísimas y, obviamente, pues, le fue bien. Imagínense, ¿no? Vas por la calle, te encuentras una persona y las roscas, ¿no? Ándele, yo las compré, se ponen los semáforos de remate, lléveselo, lléveselo. Así ves en las esquinas cuando sales a la calle y pasas por algún lado, siempre algo. Cuando es época de calor, ahí están vendiendo aguas. Cuando es época de lluvias, ya ves que toda la gente trae paraguas. Cuando es cualquier situación, ¿no? Vas a un concierto y ya ves que están con las playeritas, ya todo, ¿no? Para todo le encuentra la gente. Es el ingenio de querer ganar algo para un mercado en donde no tienen cabida para emplearse. Porque o no tienen la preparación o simplemente el mercado ya está saturado. Y lo más, o sea, yo creo que esto es lo que más, ¿no? Pero ganan más que aquel que tiene que estar trabajando por un salario en donde, pues, oye, tienes que llegar puntual a las 8 de la mañana. Te tienes que levantar a las 4 de la mañana porque si vives en el Estado de México, tienes que llegar a la oficina. Bueno, ya sabes cuánto tiempo es, entre 2-3 horas de viaje, ¿no? Imagínate. Y luego, pues, son 8 a 10 horas y, bueno, ahí está. No te vayas temprano porque tienes que cumplir tus horas nalga y si no, ¿cómo? Te podemos despedir. Y luego, imagínate. Y para ganar mucho menos que una de estas personas. Ese es el caso terrible que tenemos en México. Ya lo he tratado en anteriores videoprogramas. Ahí se los recomiendo. ¿Cómo es que un vendedor ambulante puede ganar más que un profesionista? Y no es denostar a la profesión, no es denostar a ninguno u otro, simplemente la situación así está. Tan bajo está la, pues, la valorización o lo que vale un profesionista. Porque hay un exceso de oferta en este sentido. Hay mucha gente que se está graduando y eso que somos un país en donde muy pocas personas pueden llegar a la universidad. Si muy pocos terminan la preparatoria, mucho menos llegan a la universidad y, sobre todo, mucho menos pueden acabarla y titularse, ¿no? Es la situación y, aún así, estamos en un mercado más que saturado. Hay un ejército nacional de reserva laboral que prácticamente ha puesto los sueldos por los suelos. Vaya, y así es esto, amigos. Vino este bicho, vino la sana distancia, las medidas y, bueno, la economía está por los suelos. La situación en donde hemos visto que han proliferado y se han adaptado muchas personas en las redes sociales es increíble. Así que, antes de analizarlo desde un punto de vista, ay, mira, ja, 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 analiza. Esa gente es alguien que se adaptó al cambio tecnológico. Es alguien que se ha adaptado a las necesidades del mercado. Chéquenlo. Y ustedes vean cómo hay muchas posibilidades de adaptarse a estos nuevos tiempos y modificar lo que estabas tú creyendo que era la norma, lo que se tenía que hacer. Es decir, si anteriormente decías, oye, es que yo tenía mi agencia de viajes, oye, yo tenía esta consultoría y demás. ¿Cómo le hago ahora si no hay chaman? Hay gente, oye, ahí están las redes sociales. Ahí están. Puedes crear una página de internet. Puedes crear un modelo bastante novedoso en el sentido de cómo puedas venderte y ofrecerte en redes sociales. Entonces, chécate a los chinos cómo le hacen en las ventas y su marketing. Es totalmente digitalizado. Usan TikTok casi para todo. Es importante, ¿no? Todo esto de que lo puedas adaptar. Amigos, nos llevan años luz. Y si a ellos les ha funcionado, ¿por qué a nosotros no nos debería de funcionar? ¿No lo creen? Obviamente no siempre lo que para unos sirve sirve para otros. Pero podemos tomarlo mejor, adaptarlo, tropicalizarlo. Y así como los tacos al pastor, que agarramos el kebab del Líbano y lo mejoramos cientos de miles de veces más. Y creamos los tacos al pastor. Bueno, crearon los tacos al pastor, pero soy mexicano. Así muchos alimentos. Lo mejor de muchas cocinas que hay en el mundo. Las hemos adaptado, las hemos tropicalizado. Y tenemos la mejor cocina del planeta, amigos. Entonces, en este sentido, vean lo que podemos llegar a hacer con lo que nos proporcionan las redes. Eso sí, ten cuidado porque el ministerio de la verdad está, pues, con todo. También tienes que adaptarte a las directrices de cómo dirigirte al público. Y sobre todo, mucho cuidado en las redes sociales de cómo te expresas, de cómo pones. Porque no es tu persona, sino es tu profesión, es tu negocio, son tus ventas. Así que mucho cuidado. Adáptate en este sentido a cómo se comunican los clientes a los que vas a ir dirigido. Amigos, muchas gracias por haber estado aquí presentes. Si les gustó el videoprograma, déjame un pulgar arriba, compárteme en tus redes sociales. También, esto es importante, ¿no? Piensa siempre críticamente. Sé tú mismo. Conócete de verdad quién eres. Y sé empático. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Que tengan un excelente día. Y bueno, ahí te recomiendo varios videos que les puse en las pestañas de recomendaciones. Y nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos míos.